El Reino Unido afronta este lunes el día más caluroso del año, con temperaturas que pueden llegar a los 35 grados centígrados. La Agencia de Seguridad Sanitaria del país emitió una alerta por calor para el centro y sur de Inglaterra, que se prolongará hasta este miércoles. Por lo que las autoridades sanitarias instan a las personas mayores y a las más vulnerables a tomar precauciones. No obstante, no se espera que las temperaturas superen los 40 grados, como ocurrió el 19 de julio de 2022, considerada la jornada más alta jamás registrada en el Reino Unido. La Oficina de Meteorología ha pedido, entre otras cosas, a la población que mantenga las cortinas de sus hogares cerradas durante las horas del día. Mientras que la Organización de Ayuda al Automovilista recomendó a los conductores llevar abundante agua y comida, protector solar, un paraguas para la sombra, una batería portátil y un cable para mantener su teléfono móvil cargado. Y a quienes carecen de aire acondicionado en sus vehículos recomienda posponer los viajes. Tras el intenso calor de la jornada procedente del sur de Europa seguirán este martes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en Irlanda del Norte, Escocia y el norte de Inglaterra.